¿Qué cosa tan maravillosa? Es música para los oídos. Es música para los amantes al fútbol. A Rojo le estaba viendo un cacahuate. Es que estoy atendiendo a las redes sociales. Ah, pero para mí es música. De ángeles. Mira, bájale. ¿Es otra versión? Es mi versión, mi beldá. ¿Por qué? ¿Qué tontería va a ser? O sea, rompiste ese momento de música clásica. Con la que entraste... Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. Este es más el Rojo, es más el Rojo. Así ya bien cumbia. Un vinito en cartón. Es cumbia en Cherona, bien cumbia en Cherona. Me gustó, me gustó. ¿Te gusta la cumbia de la Champions? Regresa a la Champions League el día de mañana con partidos muy atractivos. Mira, además. Ahí está. Es que soy la conciencia del DJ acá. Yo, hablando de música clásica, de la historia de este himno, como ha coronado a reyes ingleses con esta melodía. Sí, pero la verdad es que la Champions está dominada por Sudamérica. Calculando los pasos que tenían que dar desde la entrada hasta el trono. Y es lo que tenía que medir. Y luego, de repente, me salen con qué es. Papá, la Champions está dominada por sudamericanos. No existiría. No existiría sin sudamericanos la Champions League. Bueno, vamos a hablar de los partidos que mañana se disputan en la Champions League. Y tenemos todos los duelos que tienen que acabar con los octavos de final. El más atractivo, sin lugar a dudas, es este. Que no podemos dar por muerto al Madrid porque es el Madrid. El otro día subían a redes sociales, sobre todo aficionados al Madrid, unas declaraciones de Arbeloa. ¿Se acuerdan de Álvaro Arbeloa? Sí, sí, sí. Un lateral que para muchos fue, a lo mejor, un tipo muy, este, ¿cómo decirlo? Limitado, rústico. Limitado, rústico en su desempeño. Pero que el tipo ganó todo porque ganó un Mundial, porque ganó Champions, porque ganó Ligas. Y lo entrevistaban en el vestidor del Madrid después de ganar la Champions del 2014. Y decía Arbeloa, y tiene toda la razón. Mira, nos pueden tachar de que no somos favoritos, nos pueden decir que tenemos una mala temporada, pero cuando llega la Champions, el Madrid, el Madrid va a ganar. El Madrid va a ganar siempre los partidos de Champions. Quien piense que mañana el Madrid no tiene opciones con el Manchester City es que no ha visto fútbol. Porque a pesar del 2-1 que se llevaban del Bernabéu, perdón, es el Madrid en la Champions. Y yo, si estuviera en los zapatos de cualquiera del Manchester City, no tendría para nada la conciencia tranquila. Yo creo que Guardiola es el tipo más consciente de la situación. Conoce a perfección al Madrid, al fútbol español, a cómo se maneja estas rondas de Champions League, porque ya le tocó disputarlas con más de un equipo. Y claro, yo por eso empecé diciendo, el Madrid no se puede descartar. Y bueno, hay que ir repasando algunos jugadores importantes por equipo, ¿no? Gabriel Jesús va a tener que jugar mañana, porque ya sabemos lo del Kun Agüero. Seis partidos, cinco goles, dos asistencias, pero no deja de ser, en teoría, el suplente del Kun, que tuvo un buen partido en la ida. Es que fue hace tanto la ida que hace. Sí, el Kun está recuperándose en Argentina, me parece. Si sigue ahí, está en Twitch, pueden seguirlo, Sergio del Kun Agüero, 16, ¿no? Otro futbolista. ¿Por qué? No es comercial, Twitch. Quítenle un gol a las paradas. Quítenme todos, yo gané en lo moral. El que para mí es el futbolista más importante del Manchester City y en el cual va a requerir mañana la responsabilidad de darle tranquilidad, profundidad y tiempos al partido, es Kevin De Bruyne. El jugador de Bélgica me parece que hoy por hoy sería uno de los tres mejores futbolistas del planeta. Sí, de plano, en ese calafón lo ponés. El jugadorazo. Pero hay un tema bien interesante. Kevin De Bruyne tuvo una gran temporada hasta la pandemia con el Manchester City, pero el Madrid ha tenido una gran temporada después de la pandemia. ACDC, antes de COVID, después de COVID, ¿no? Y para muestra, lo de Karim Benzema. O sea, Benzema está convertido en una de las figuras del mundo. Dime algo, Iñaki, tú eres seguidor del Madrid, además es un tipo bastante analítico del funcionamiento, de tal, objetivo mayoría de las veces, dije mayoría, tampoco tan grandes, pero Karim es un tipo que de pronto ha sido sumamente criticado, subvalorado, ¿no? Si me permite. Tiene un gran problema, que le pusieron el 9 a su uniforme, pero él no es un centro delantero. Él no es un 9, o sea, no es un tipo que va a meter goles de primer toque, como puede ser Luis Suárez en el Barça, o como puede ser, yo qué sé, es un Ibrahimovic, un propio Haaland. No, Benzema es un tipo que te resuelve todos los problemas. Va a acercarse para que le des la pelota, se va a girar, va a intentar jugar con este otro, que hay que acordarnos, estaba lesionado. Él andaba muerto, andaba lesionado. Por eso, en sus estadísticas se puede ver la friolera de cero goles y una asistencia en Champions, pero no se dejen engañar por los números. Hay que contar que también tuvo muy pocos minutos por esa lesión. Y otro que va a jugar con el Madrid, que no tuvo participación ni un minuto en la Champions hasta el día de mañana, que es Asensio, porque en los partidos de preparación en Estados Unidos, en el torneo que se juega en el verano, se lastimó la rodilla y estuvo casi nueve meses sin poder jugar. Y Asensio está de vuelta. Y Asensio es un tipo que igualmente de pronto se nos olvida, pero a mí me parece una de las personas que tiene mejor toque en el fútbol mundial, una zurda educadísima, que pueda aportarle muchísimo al Madrid y que sube la incorporación a Real Madrid en lo moral, en lo técnico y además que es un tipo que hace goles. Llega creo que en un gran momento el Madrid, en el mejor momento que podría para enfrentar. Y más esta fase, ¿no? Si hubiera sido a las dos semanas el partido de vuelta, yo creo que el Madrid hubiera llegado con la cabeza ya pensando, mejor nos dedicamos a la liga. Hoy el Madrid llega campeón de liga. ¿Cómo estará el momio? Y con la oportunidad de darle la vuelta al Manchester City en la Champions. Sí, sí, sin duda. O sea, motivadísimo el equipo merengue. Yo no creo que mañana, lo digo desde ahorita, no creo que mañana el Madrid pueda ganar. Al Madrid. O sea, yo creo que Madrid mañana puede sacar un empate. Es muy difícil que el Manchester City con espacios, con un Madrid volcado, no le vaya a meter ningún gol. O sea, es casi una misión imposible, pero cerrar Madrid en Champions. Así que yo no lo daría por muerto, aunque si yo tuviera que apostar, diría que el que avanza es el Manchester City. El otro partido que se juega también mañana a las dos de la tarde es la Juve contra el Olympique de Lyon. Y para los que tienen la memoria fallida, el Olympique de Lyon va 1-0 en la serie. Es como sorpresivo también un poco, ¿no? Sí. El Olympique de Lyon ganó el partido de ida. Y ahora en la vuelta, una Juve ya campeona. Una Juve que creo que también le funcionó. Si no tanto como al Madrid el tema de volver, me parece que sí tiene a futbolistas que están en un gran momento. Por ejemplo... Reinteresantes tipos muy técnicos, tipos muy desequilibrantes. Y el Madrid cuenta con gente, además de que está rodando, como Juan Guillermo Cuadrado. El colombiano que ha terminado jugando como una especie de lateral, de carrilero de todo, ¿no? Kelly y Jaden Smith, el hijo de Will Smith, son separados al nacer. Sí, 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 podría. Soy buenísimo encontrando parecidos. Podría, podría ser el hijo de Will Smith. Y bueno, a Cuadrado hay que sumar también, desde luego, a Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo es Mr. Champions. Y en Champions hubo un penal en el partido de ida que me parece que Cristiano Ronaldo falla. Si la memoria no... Sí, sí. En este momento no me está dejando mal, pero Cristiano Ronaldo regresa a la Champions con la idea de avanzar en los cuartos. ¿Cómo andará en lo moral Cristiano Ronaldo? ¿Ya es con esto que la prensa ha empezado a circular, que parece que no está tan a gusto en la Juve, que como que ya medio se hartó, que se quiera el parís? Conducido Cristiano es capaz de decir, para que yo salga a la Juve, voy a ser campeón. Y una vez que ya sea campeón de Liga de Champions, me puedo ir a donde quiera. Conducido Cristiano sería la manera de pensar. Muero de ganas de jugar con Chicharito otra vez en el Galaxy. Exacto. Eso es justo lo que ha pensado. Chicharito me dijo, ¿qué onda? Ven a hacer un paro, papá. Tal cual. Y del otro lado, no hay que olvidar que está un futbolista que no todavía pedía a Aubameyang para el Arsenal. Memphis Depay, el holandés, que es la gran figura del Olympique de Lyon, que honestamente es un equipo muy correlón, con el típico estilo francés de jugar muy abierto, de ser muy espectacular. Vamos a ver, en el partido de ida le alcanzó al Olympique de Lyon, que no tiene con qué competir el Paris Saint-Germain en la liga, pero que aparentemente la Champions todavía tiene algo que contar. Así que es un buen juego. Yo creo que la Juve es favorable. Sí, y le vemos a este... Lucas Tussard. Lucas Tussard. Siete partidos, un gol, una asistencia. De pronto, como que está infravaloradona también la liga francesa, digamos que sí, como liga competitiva, no es tan... Tiene dos o tres equipos que... Estaría entre las cinco grandes de Europa. Sí, como entre cinco y seis. O sea, porque sabemos que es Inglaterra, Italia y España, como ustedes quieran. Luego Alemania, luego será Alemania y probablemente la pelea estaría en Portugal, Francia... Y quitando a tres equipos. A veces Holanda sorprende con el Ajax, pero más o menos están en ese escalón. Sería la quinta liga la francesa. La cosa es que se está haciendo una diferencia demasiado abismal en la liga francesa, por ejemplo, entre el París, que tiene los petrodólares y un jeque ahí que le inyecta una cantidad impresionante y los demás. Bueno, pues ¿cuál es la serie más atractiva de la Champions para ustedes? Participen en arroba de rojoabro y arroba Inaki Álvarez. Vamos a hacer una pausa y al volver, leemos todos sus comentarios.